¡Hola! Soy Floribeth de Creaciones Ángel, de silicón, cinta adhesiva, en otros países se les llama cinta de carpintero, yo tengo una bolita de papel aluminio reciclado, que la ocuparé, una botella de vidrio, puede ser también una botella desechable, pintura acrílica, un pincel y tela, la tela que usted desee. Con mucho cuidado iremos sacando el papel aluminio, de esta forma como les muestro en el video para hacer las manitas. Luego la forraremos toda con mucho cuidado que nos quede bien con la cinta. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Para hacer el cuerpo lo que haremos es sacar con mucho cuidado pedazos de nuestro papel aluminio y doblarlo como les muestro. De esta forma vamos a ir acomodando nuestro papel aluminio para dar la forma al cuerpo. Luego pegamos con la pistola de silicón para que se pegue el papel aluminio bien. ya cuando está listo y pegado la forraremos con la cinta para que podamos pintar. Luego sacamos otro poco de papel aluminio para formar el cuello de nuestra muñequita. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Haremos una bolita para hacer la cabeza. No olvides suscribirte y tocar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Cinta adhesiva. E igualmente vamos a forrar todo con nuestra cinta. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Desta forma, aliste dos muñequitas mas para mostrarles al final. pintaremos la muñequita de color negro 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 pintaremos el color ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides dar dedito arriba y compartir el video ¡Gracias! Espero les haya gustado Recuerda, si puedes imaginarlo, puedes crearlo Nos vemos en el próximo video ¡Bendiciones!